El gobernador Tony Gally y el alcalde Luis Bank firmaron el convenio de coordinación en materia de mejora regulatoria en el que se establecen bases técnicas de asesoría para el municipio con el fin de impulsar una gestión administrativa eficiente que simplifique los trámites de servicio en la apertura de empresas. Además, el titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Emilio Gutiérrez Caballero, entregó al municipio de Puebla el certificado PROSARE a través del cual se reconocen los esfuerzos inmediatos para que los emprendedores obtengan rápidamente su licencia de funcionamiento. Tony Gally enfatizó que gracias a estas buenas prácticas, hoy Puebla es un referente en mejora regulatoria, además de ser la primera entidad en publicar una ley de gobernanza regulatoria, lo que permitió escalar 21 posiciones en el doing business del Banco Mundial. Lo anterior dijo que es un producto de gobierno humano cercano y facilitador. Esta firma de convenio de coordinación ratifica el compromiso compartido con la gobernanza regulatoria. En coordinación ha rendido frutos y seguirá produciendo resultados en beneficio de las familias poblanas y de todo el país. Aprovecho la presencia del titular de COFEMER para manifestar mi agradecimiento por su disposición y la de su equipo de trabajo para apoyar los proyectos que en materia de mejora regulatoria promueve el gobierno del Estado de Puebla. Me comprometo a seguir generando un ambiente regulatorio favorable. La entrega de este certificado PROSARE por parte de COFEMER al municipio de Puebla reconoce los esfuerzos de manera inmediata de los ciudadanos interesados en abrir negocios de bajo riesgo para que ellos obtengan su licencia de funcionamiento de manera inmediata. Me alegra que Estado y municipio vayamos de la mano en este tema tan importante que permitirá seguir impulsando una gestión administrativa eficaz y eficiente. No sólo porque simplifica los trámites y servicios en favor del ciudadano, sino porque también impulsa la generación de empleos, la competitividad empresarial y la gobernabilidad y la gobernanza al mismo tiempo. Puebla fue una de las primeras entidades operativas que se metió al portal dedicado para esto y llenó al 100% la información, pero Puebla no solamente lo cumplió al 100%, sino fue una de las más comprometidas, pero con mucha inteligencia, viendo que es necesario medir auténticamente de manera imparcial y que nos fije una ruta de trabajo. Que en su administración estamos trabajando de una manera muy intensa y muy comprometida y yo por eso quiero dejar aquí un testimonio de reconocimiento a su labor, a su compromiso y el de todos los integrantes de su equipo de gobierno, que estamos trabajando muy bien coordinados, la federación, el Estado y los municipios. Muchas gracias por permitirme hacer equipo con usted. Gracias. 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 Gracias.